Rocío, mi hermano tiene asilo político y yo soy naturalizada, le puedo ayudar a arreglar excelente pregunta, me encantan estas preguntas que le abren el panorama a esa persona Rocío y a muchos más de hacer otra petición. No quiero que tengan petición doble, pero tampoco quiero que estén en un camino, porque el asilo político pues es muy difícil de ganar, el 20% se gana, el 80% se niega, entonces no me dice, dice que tiene asilo político, asumo que está en el proceso de, porque si ya se lo aprobaron, pues no, no le recomiendo que lo pida, en un año se puede hacer residente permanente su hermano, pero si está en el proceso de, donde a lo mejor 80% lo niegan y 20% lo aprueban, claro que debe pedirlo y se vale tener más de dos peticiones, la del asilo y la de una hermana ciudadana hacia él, de hermano a hermano, la espera pues para, no me dice de qué país, pero si está pidiendo asilo, bueno hasta México pide asilo ahora por los problemas que hay, pero la espera para Centro y Suramérica y España es de los 07 y la espera para México del 2022 años, entonces Rocío, sí, adelante, ingrese una solicitud para su hermano si está en proceso de hacerse asilado. Gracias. 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 Gracias.